Yo digo que este huevazo es de gemelo. Es más largo de lo normal y pesa mucho de lo normal. Vamos a ver, tú sigue enfocando aquí. A ver, a ver. Ah, me quemo, me quemo, me quemo. Pues no. Tiene solo una yema, pero es gigante. Choco, ahí te vas a hartar en el huevo. Y tiene los nitratos altos a un nivel que es bueno para las plantas y no perjudicial para las plantas. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caerwen, del que pretende ser un vídeo muy breve, muy breve, muy breve. Y es que tengo un problema con este ficus, y es que me ha secado el ápice, la ramita que tenía aquí por ápice. Pero es que esta de aquí también está como de vilucha, no sé qué les pasa. Entonces cuando pasa eso, y más en un árbol con una tendencia pical tan fuerte como es un ficus, hay una estrategia clara a seguir. Y es que para vigorizar una parte tienes que restarle vigor al resto, tal cual. Veréis, un segundo les estoy quitando los anclajes porque lleva ya mucho tiempo aquí. Esta maceta es una Terahata Satomi. Lo que tenemos que hacer es restarle vigor al resto. ¿Veis? Este árbol, por algún motivo que desconozco, tiene mucho vigor en las ramas inferiores y muy poco vigor en el ápice. Si esto lo dejamos que pase así, lo que va a hacer el árbol es designar una rama de aquí, por ejemplo, que sea dominante. Por ejemplo, esta va a coger fuerza, va a coger carrera, y él solo la va a convertir en el ápice, aunque salga de abajo. Le da igual. Los árboles son espíritus libres. Y aparte lo que pretenden es alcanzar los máximos rayos de sol posible. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a explicarle al bonsai. Vamos a ir quitando mucha hojita. Vamos a dejarle solo una o dos hojitas. De todo el árbol. Para que no tenga tanta fuerza en esta parte. En realidad lo suyo sería quitarle todo. Mira, aquí por ejemplo, como tengo un brotecito aquí, pues me quedo con este brote de aquí. Vamos, es más. Le voy a quitar esto de aquí porque está excesivamente vigoroso. Y el árbol está queriendo designar esto como ápice. Y yo, por motivos estéticos, no quiero que el ápice salga de ahí abajo. ¿Le estoy haciendo algún mal al árbol? Ninguno. Simplemente, esta forma de contradecir al árbol es para que tenga un ápice, sí, pero que salga desde arriba. Eso es algo que pasa también cuando nos empeñamos en hacer el riego por inmersión. Cuando tú haces el riego por inmersión, las sales del sustrato se mueven de abajo hacia arriba. Entonces las raíces de forma antinatural crecen de abajo hacia arriba, cuando tienen que crecer de arriba hacia abajo. Y eso lo hacen buscando la humedad que se acumula en el fondo y las sales disueltas, los nutrientes. Si os dais cuenta, en los ficus, cuando ponemos abono, es increíble como las raíces van reptando, van desfilando hasta el abono. Incluso muchas veces te levantan las bolas de abono un montón de puntas de raíz. Entonces, de la misma forma que nosotros le decimos al árbol que haga los crecimientos de raíces de arriba a abajo, ahora mismo mi pelea con el árbol, que normalmente siempre pierdo yo, es que el ápice salga desde el punto más alto. Voy a cortar todo excepto el ápice, lo voy a dejar libre. Para que todo el vigor que le estoy restando a la planta se vaya hacia la punta, que es lo natural. ¿Y por qué el árbol lo está haciendo al revés? No lo sé. No hace falta buscar respuestas para todo. Por ejemplo, claro, pues estás haciendo eso porque a lo mejor estás rodeado de paredes blancas que reflejan el sol y entonces el árbol va buscando el sol hacia los lados y demás ideas compitanoicas. Pero la realidad igual es tan sencilla como que las raíces que alimentan al ápice están un poco más débiles por el motivo que sea y entonces tienen más fuerza las que alimentan a las ramas laterales y por eso está cogiendo fuerza. O que el ápice, pues a lo mejor cuando yo lo alambré le hice micro fisuras que lo han debilitado y el resto está cogiendo más fuerza. Y el árbol quiere un ápice, necesita un ápice. Así que designa otras ramas como apicales. No hay que buscar un porqué para todo. Lo importante en este caso, nos ha pasado eso. Remedio. Y el remedio es este. Restarle el vigor a la parte baja dejando libre el ápice. Podríamos haberlo cortado todo, desfoliado todo y haber dejado solo esto, pero es un riesgo. Que yo no estoy dispuesto a correr. Así que de momento vamos poquito a poco. Y en el caso que no funcione, pues podemos sustituir el ápice. Podemos injertar un ápice. Hay mil soluciones distintas. Vamos poquito a poco, de menos a más. Oye, ¿que con esto está resuelto el problema? Pues fin del problema. Que seguimos con el mismo problema y que el árbol no desarrolla bien, ¿qué tal? Pues tendremos que seguir intentando cositas más drásticas quizás. ¿Cuáles son las cositas más drásticas, David? Yo quiero saberlas. Si es necesario recurrir a ellas, la verás. Si no, no. Porque hay gente que es muy ansia. Y va a recurrir a lo máximo de lo máximo a matar moscas, a cañonazas, nada más que por intentar salvar su ápice. Pues así ha quedado, así de triste y así de pobre. Pero bueno, es la forma de conseguir que ahora esta parte que no he tocado se vigorice. ¿Que no se vigoriza? Pues seguramente cortaré esto de aquí y haré el ápice con esta rama de aquí. La subiré, la alambraré y se acabará. ¿Vale? Bueno, pues mira, he dicho que iba a ser un vídeo breve y contra todo pronóstico ha sido breve. En Tai Shoen se dio un caso el primer año que yo estuve allí en un prunus mume que estaba haciendo precisamente esto de debilitar la rama y Oyakata cogió con una sierra y cortó todo. Y dejó solo lo que necesitaba vigorizarse. Bueno, eso lo puedes hacer con un prunus mume si estás en Japón y si eres Oyakata. Aquí, como hagas eso con un prunus mume, te quedas sin pruno y sin mume. Pero vamos, son delicadísimos. Así que lo dicho. Este árbol tiene también unas raíces aquí horribles, gordas, que las corregiré en un futuro. Y no tengo ni idea. Lo más rápido, lo más lógico, lo más normal sería hacer una codo, mira. Con esta línea, así. Así. Totalmente así. No así como está, así. A ver. El nevario nos quedaría más alto, pero nos da igual que caiga un poco esta parte de aquí, estaría muy chulo. ¿Veis? Tendría que ser a la codo así. Siguiendo esta línea así, para que el árbol se asentara recto. Primero vamos a intentar reparar todo lo que es la parte aérea. Es una pena porque este árbol lleva ya mucho tiempo, mucho tiempo, siendo trabajado para convertirse en algo muy guay. La ramificación está muy curredita, aunque desde el frente no se luzca todavía. Y oye, me da mi cosica que se me estropee el diseño por culpa de un mal ápice. Pero repito, si este ápice se me logra, pues me lo sacaré de aquí, de esta rama de aquí y ya está. Y fin del problema. Vale, de momento vamos a intentar esto. El siguiente paso va a ser cortar por aquí y sustituir el ápice. Y se acabó. Y lo siguiente, no este año, sería ya hacer el acodito. Un abrazo. Cada vez estoy más cerca, más fuera de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí como siempre. ¡Bum! ¡Qué guapo este árbol, verdad! Y hasta el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!